Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un programa, es bastante bueno Ya que nos va a servir para recuperar datos perdidos de nuestra computadora Ya sea que tengas una Mac o tengas cualquier computadora con Windows Vas a poder recuperar desde fotos, videos, música, archivos importantes que hayas perdido Y que ya no se encuentren de ninguna manera en tu papelera de reciclaje No hay problema porque con este programa los vas a poder recuperar de una manera mágica Que créeme que en muchas ocasiones a mi me ha salvado la vida Quédate hasta el final del video porque vamos a estar haciendo el sorteo de 3 licencias Así que vamos a explicar un poquito como funciona este programa Bien amigos este fabuloso programa se llama This Drill Y como les dije lo puedes descargar tanto para Windows como para Mac Obviamente tenemos la descarga gratuita y tenemos la versión Pro Tú puedes descargar la que tú desees Ahorita acaban de lanzar la tercera edición de This Drill para Mac Es decir This Drill 3 y luce algo así Tú puedes descargar el tuyo también Aquí por ejemplo a mi se me está descargando pero como ya lo tengo Bueno voy a cancelarlo Así que vamos aquí al programa Y como pueden ver ya lo tengo aquí cargado Y algo que me gusta mucho vamos a hacerlo full screen para que puedan ver mejor Es que nos da varias opciones Ya que no solamente sirve para recuperar archivos Sino que también nos ofrece más utilidades que son bastante buenas Como por ejemplo aquí en la parte de arriba Vamos a poder encontrar lo que es la temperatura actual de nuestro disco duro Ahorita está en una temperatura de 120 grados Fahrenheit Tú igual en las configuraciones lo puedes cambiar a centígrados No hay ningún problema Algo muy bueno también es que nos da la opción de crear un disco de arranque Por ejemplo si aquí le picamos Nos dice que aumenta las posibilidades de recuperación de datos O si su partición del sistema está corrompida y necesita recuperarla Puede crear un disco de recuperación con This Drill Obviamente nos dice que necesitamos una unidad flash USB O algo que soporte por lo menos 2 GB para poder crear un disco de recuperación Lo cual es bastante bueno porque si llegas a tener problemas con tu computadora Y necesitas restaurarla Bueno pues ya tienes aquí una muy buena ayuda para poder recuperar tu computadora Lo cual me parece excelente También tenemos esta opción que se llama copia de seguridad La cual nos da varias opciones Por ejemplo nos da la opción de importar backups de iTunes Hacer copias en imagen DMG Adjuntar imágenes no montables Vas a poder hacer copias de seguridad de lo que tú desees Y tenemos también esta otra opción de limpiar Que a mí en lo personal me encanta Porque nos va a poder ayudar a tener optimizada nuestra computadora Vamos a poder realizar un escáner Aquí por ejemplo nos dice que hace menos de 30 minutos ya hicimos un escáner Que si queremos cargar la sesión anterior para ahorrar algo de tiempo Yo le voy a dar que sí Allí se está cargando todo el escáner que hizo previamente De hecho mi computadora está bastante cargada Y por ejemplo aquí podemos explorar carpeta por carpeta Que es lo que está haciendo que esté tan pesada nuestra computadora Vamos por ejemplo aquí en aplicaciones Vamos a esta otra carpeta Y miren aquí tenemos algo que de verdad deseo eliminar Esta carpeta de Starcraft 2 Que es un juego que hicimos un review hace tiempo Así que me gustaría eliminarla Yo le voy a dar aquí seleccionarla toda la carpeta Con todas sus subcarpetas Y pues vamos a eliminarla ¿Qué les parece? ¿La eliminamos? La eliminamos Nos dice que se perderá todo obviamente Se va a borrar Yo le voy a dar en aceptar Y ahí ya se eliminó Y recuperamos un total de 22 GB de espacio Wow, súper bien Hemos recuperado algo de espacio para nuestra computadora Que como pueden ver sigue muy pesada Y acá tenemos otra muy buena opción Que se llama buscar duplicados En la cual bueno por supuesto vas a poder buscar todos los duplicados Ya sea de carpetas, de fotografías, de archivos, de imágenes De todo lo que se encuentre duplicado Incluso nos dice que también funciona con Dropbox y Google Drive Así que lo único que tienes que hacer es añadir las carpetas que deseas que busque los duplicados Hacer un escáner y bueno eliminar todo lo que esté duplicado Está de verdad esta opción bastante buena también Así que como pueden ver tiene varias opciones Además de la recuperación de archivos Que es la maravilla de este programa Aquí podemos ver que está nuestra computadora Macintosh HD Tenemos aquí la partición del disco Tenemos incluso detectado el Bluetooth USB de nuestro micrófono Que bueno esto por supuesto no podemos hacer nada con ello Pero si yo introduzco mi tarjeta SD Card Me la detecta inmediatamente Aquí nos dice Apple SD Card Reader Lo que vamos a hacer es entrar directamente en nuestra tarjeta SD Card Y quiero que vean Yo tengo aquí un archivo Una carpeta con unos videos que hice anteriormente Y yo la voy a eliminar Ya no tenemos nada en nuestra SD Card Está totalmente vacía No hay ningún archivo Vamos a la papelera Y aquí como pueden ver está la carpeta de StarCraft que acabamos de eliminar Y está también la carpeta que eliminamos recientemente De nuestra SD Card Que era esta de 404.25.08 Vamos a eliminarlas completamente de nuestro sistema De nuestra computadora Vamos a vaciar la papelera ¿Estamos seguros? Sí, la vamos a vaciar Y ahora sí se han eliminado completamente Está vacía la papelera No hay nada ¿Y cómo vamos a recuperar entonces el archivo? Muy fácil Vamos a nuestro Disney 3 Y vamos aquí a darle en recuperar En lo que es nuestra SD Card Vamos a darle en donde dice recuperar Y va a comenzar con un escáner De los archivos que se acaban de eliminar De nuestra SD Card Puede ser también una USB O un disco duro Te va a hacer el escáner de recuperación Para poder encontrar ese archivo eliminado Que quizá lo hiciste por error Lo eliminaste por error No te diste de cuenta O simplemente necesitas recuperar esa información Vas a poder hacerlo con este programa Que en serio es una maravilla Ya que te puede sacar de muchos apuros Allí está casi terminando Y nos dice que ha encontrado hasta el momento 51 archivos Incluso ha reconstruido 5 más Vamos a ver aquí Tenemos subcarpetas De hecho aquí lo encontramos ya Vamos a pausar aquí Porque yo ya tengo el archivo que estaba buscando Es este de por aquí Como pueden ver tiene los videos Así que vamos a recuperar esta carpeta Nada más Y le damos en recuperar Yo la voy a recuperar en nuestro escritorio Le damos nuevamente aquí Donde dice recuperar Ya que elegimos la carpeta O el destino Que en este caso va a ser el escritorio Y le damos recuperar Y allí se están recuperando todos los archivos Se están trasladando a nuestro escritorio Vamos a esperar que termine Y ahí ha terminado de recuperar todos los archivos Obviamente que este proceso lleva su tiempo Así que hay que tener algo de paciencia Ahora vamos a minimizar aquí Para buscar la carpeta Que yo supongo que es esta Así que vamos a entrar Dice trashes Entonces sí es esta Y aquí está la carpeta 404-2508 Que habíamos eliminado Y que recuperamos recientemente Con todos los archivos de video Así que se ha recuperado satisfactoriamente Vamos a sacarla de aquí Y la ponemos nuestra carpeta nuevamente En nuestro escritorio Totalmente recuperada Así es como funciona este programa Que en serio es una maravilla A mí me ha fascinado Puedes hacer muchísimas cosas Y tener una computadora más optimizada Incluso como pueden ver Ya no está en rojo Ya que la liberamos bastante Con los 22 GB que eliminamos de la computadora Así que como pueden ver Es un programa muy completo Que vale muchísimo la pena Y que puedes descargar completamente gratis Aunque la verdad es que yo sí te recomiendo Que adquieras la versión Pro Porque tiene muchísimas opciones muy muy buenas Que estoy segura te van a interesar Pero bueno, como lo prometí desde deuda Yo les tengo 3 licencias para Mac Que se las van a poder ganar muy muy fácil Lo único que tienes que hacer es Desde luego estar suscrito a este canal Seguirnos en Facebook Darle like a este video Compartirlo Y compartir nuestra publicación de este video En tu Facebook Muy importante que compartan todo de manera pública Para yo poder verlo Y escribe en los comentarios Yo participo Tu nombre Y tu país Para saber que quieres ganarte Una de estas 3 licencias De cualquier forma Si tienes dudas Voy a dejar escritas Las reglas para participar Tienes que cumplirlas todas Y recuerda Esto es totalmente Un sorteo internacional Sea de donde seas Te vas a poder ganar esta licencia Este concurso tiene vigencia De una semana A partir de la fecha de publicación Y bueno Gracias a la gente de This Drill Que nos ha regalado Estas licencias para ustedes Así que si este video te ha gustado No olvides por favor Regalarnos un like Suscribirte a este canal Participa para que te ganes una licencia Y checa también Todos nuestros demás videos Esto es todo De mi parte Yo me despido Yo soy Flory Socks Hasta un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!